¿Te deja controlar la grabación? ¿Sí? 15 aniversario. En este marco, hemos decidido realizar este webinar abierto a todas las personas. Bienvenidos sean todos. Les agradecemos, por favor, comentar por el chat quiénes están aquí presentes con nosotros, de dónde nos acompañan y demás, se los agradeceremos mucho. Recordándoles también que existe en la modalidad de webinar dos espacios. Uno que dice chatear, que es donde les estamos agradeciendo si pueden poner de dónde nos acompañan. Y uno segundo que dice preguntas y respuestas. Ahí les agradeceremos mucho en ese espacio de preguntas y respuestas. Poder poner sus preguntas, comentarios, que quisiéramos que atendieran el doctor Silas y la maestra Vázquez al finalizar esta presentación. Esta presentación está siendo videograbada y será compartida a todos los asistentes. Y mencionarles también que la sesión va a estar dividida en dos partes, una primera donde nos harán una presentación acerca de la vivencia de docentes y estudiantes al inicio de la contingencia. Y posteriormente tendremos un espacio para dudas y preguntas. Un momento más, compartiré ustedes una liga para que ellos quieran la grabación. Además, no están inscritos en los webinars de quincenales del Departamento de Educación. Por si alguien quiere también la copia del webinar. Pues, muchísimas gracias y bienvenido sea el doctor Juan Carlos y las maestras Silvia Vázquez. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sin más, no les robo más tiempo y les cedo la palabra. Muchas gracias. No, al contrario, nosotros somos, o yo soy el agradecido al menos, supongo que Silvia también está agradecido. Claro, muchas gracias. La verdad es que es un privilegio y de veras un gozo poder estar compartiendo esta serie de cosas que a nosotros nos han preocupado y nos han interesado y nos han atraído desde hace un ratito. Bueno, no hay semblanza, queremos hacerlo lo más fluido, lo más informal, si se vale la expresión posible. Me presento, soy Juan Carlos Silas, profesor de tiempo completo en el Departamento de Psicología, Educación y Salud en el ITESO. Desde hace ya 12 años trabajando en el doctorado y celebrando los 15 años del doctorado. También les presento a la maestra casi doctora Silvia Vázquez, también del ITESO. Silvia, si quieres, mejor preséntate tú, pero no. Ah, gracias. Soy Silvia Vázquez, pues soy maestra, soy estudiante del doctorado interinstitucional en educación en la sede del ITESO. Gracias. Y, bueno, lo que quisiéramos compartirles en este momento es algunos de los hallazgos que hemos tenido con un estudio que condujimos y que estábamos todavía realizando. Ahorita les platicamos un poquito más de detalles. Entonces, déjame compartir la pantalla de una vez. No, todavía no me permite. ¿Cómo le hago, Luis? Ya, si vuelves a intentar. ¿Ya? ¿Intento? Ahí está. Va. Debe tener muchos archivos abiertos, ¿no? Allí va y allí va. Listo. Bueno, este es un poquito la imagen institucional que nos gustó mucho, de veras. Muy bonito el flyer. Bueno, estos somos nosotros. Nuestra presentación se llama Intuiciones confirmadas, aspectos por comprender todo lo que usted quería saber sobre la vivencia de los docentes y los estudiantes al inicio de la contingencia. Y no se atrevía a preguntar, como aquella película de Woody Allen. Bueno, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero tenemos algunas intuiciones que hemos venido confirmando y que quisiéramos compartir. Y sobre todo se trata de compartir estas dudas generadoras. Y sin más, me tomo la palabra para iniciar. Todo esto empezó, como todos lo sabemos, a mediados de marzo. El otro día bromeaba con alguien y decíamos, si el 23 de febrero, o sea, un mes antes del 23 de marzo, que es cuando empezó todo esto, alguien te hubiera preguntado, oye, tu expectativa es que suceda algo realmente llamativo, que pare el mundo. No, todos el 23 de febrero estábamos pensando en las vacaciones de Semana Santa, cómo llevaríamos nuestro curso, etcétera, etcétera. Resulta que se nos vino esta epidemia, pandemia, y nos obligó a partir del 23 de marzo casi todas las instituciones, algunas un poquito antes, algunas un poquito después, pero digamos que el 95% de las instituciones de educación superior tuvimos que trasladar de forma repentina nuestra enseñanza de la presencialidad a esta cosa que alguien llamó virtualidad, que alguien llamó educación a distancia. Pero en realidad, lo que en realidad sí describe bien su nombre fue una enseñanza remota de emergencia. Fue lo que acabamos haciendo. Y esa enseñanza remota de emergencia tuvo dos características. La primera es que en sí misma tuvo que suplir al campus universitario. Todas estas experiencias formativas que se tienen en el campus, las interacciones planeadas y no planeadas, uso de recursos, etcétera, etcétera, la parte formativa de los planteles o de los campus, tuvo que ser sustituida por la computadora. Y el segundo tema es que esa enseñanza remota de emergencia tuvo que diseñarse en cuestión de días, literalmente. Las instituciones, los profesores y los estudiantes, en cuestión de días tuvieron que, como dice el segundo punto, tuvieron que transformar el modo en que se acercaban al aprendizaje. Y eso es una sacudida muy seria. Igual los académicos tuvimos que reconstruir nuestros cursos en pocos días y tuvimos que pasar a lo remoto de forma súbita que nos obligó a dos cosas. La primera es a tomar decisiones individuales. En ocasiones sí hay posibilidad de cotejarlo y de discernirlo junto con compañeros y buscar elementos que haya de co-curricularidad con alguna materia que esté impartiendo un colega. Acá no, acá tuvimos que tomar decisiones individuales, era salvemos el semestre a como dé lugar. Y eso nos llevó a, como dice el cuarto punto, a desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia y desde nuestra comprensión del fenómeno, tuvimos que tomar las decisiones. Y eso fue realmente grave. Y el último de los puntos es que todos los niveles se vieron afectados. Desde preescolar hasta posgrado, todos los niveles se vieron afectados. Toda la docencia, por decirlo de alguna manera, tuvo que trasladarse a la enseñanza remota de emergencia. Y eso nos sacudió a todos. Incluso los padres, madres de familia, sobre todo de educación básica, educación media superior, tuvieron que hacer adecuaciones muy serias. Y nosotros mismos como profesores y como padres tuvimos que hacer adecuaciones muy serias a nuestra vida. ¿Cómo comenzó esto? Es una historia hermosa que les va a platicar Silvia. Bueno, pues todo empezó con una primera intuición. Justamente a los pocos días de estar en esta situación de emergencia. Y bueno, fue así como, seguramente los estudiantes tienen algo que decir. Y nosotros los queremos escuchar. La intuición fue correcta, creemos. Porque diseñamos un instrumento. Dijimos, sí, tenemos que ir a preguntarles a los estudiantes qué está pasando, cómo se sienten, qué recursos se están movilizando, qué están haciendo. Hicimos un instrumento. Lo piloteamos con algunos estudiantes allegados, para asegurarnos que comprendían las preguntas. Nos sugirieron algunos cambios de palabras que les son más cercanas. Y bueno, lanzamos el instrumento y fue una cosa verdaderamente sorprendente. Lo lanzamos a las 4 de la tarde de un jueves, me parece. Y si hacemos el recuento de las estadísticas, en ese primer día, o sea, el 24 de abril, es el día que más respuestas tenemos al instrumento. Cerca de 800. Entonces, a nosotros lo que eso nos dijo claramente fue, los estudiantes quieren decirnos lo que está pasando. Empezamos a movilizar el cuestionario en nuestras propias redes personales, en las alianzas que tenemos con otras instituciones. Y dijimos, pues vamos a ver qué tan lejos puede llegar. Pues tenemos respuestas de personas que estaban estudiando en Italia, en España, en Francia, en Colombia. Una buena respuesta de Colombia, de México, de lugares que no podemos imaginar. Por ahí lo compartí yo en Twitter con Manuel Gilantón. Yo la verdad creo que ese tuit de Manuel Gilantón le terminó de dar el empuje al cuestionario, porque tenemos respuestas, por ejemplo, de la escuela normal de Tijuana, que no hemos podido encontrar cómo fue la red que se tejió para que el cuestionario llegara hasta allá. Pero bueno, la segunda intuición fue, pues seguramente que los profesores también tienen algo que decir, pues también les queremos preguntar. Y entonces, tomando lo que habíamos rescatado de la encuesta de estudiantes, de algunas primeras preguntas abiertas, sacamos este cuestionario para profesores, esta encuesta usamos las mismas redes, las mismas alianzas, y este cuestionario estuvo disponible para ellos entre el 27 y el 30 de abril. Entonces decidimos cerrar ambos estudios el 30 de abril y los resultados que les vamos a presentar hoy, pues es justamente de esta primera encuesta. Bueno. Sí, 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 por favor. Ok. Entonces, básicamente los primeros cuestionarios fue sobre la experiencia durante esta contingencia para estudiantes, para profesores, lo que ya decía hace rato, ¿no? Lo que queremos saber es cómo se adaptan, qué están experimentando, qué sienten, cómo perciben al aprendizaje, las interacciones, los estudiantes, pues con otros estudiantes y con sus profesores, qué recursos movilizaron. Todas estas preguntas estuvieron diseñadas en un cuestionario disponible. Después. Después tuvimos otra intuición. Eso es lo más interesante, que esto ha venido surgiendo, intuición tras intuición, por eso el título de la charla es Intuiciones Confirmadas. Dijimos, bueno, ya supimos que están diciendo los estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios, claro, ya supimos que dicen los profesores universitarios, pero hay mamás y hay papás que seguramente quieren compartir algo. Entonces diseñamos otro estudio, otro pequeño cuestionario, mucho más pequeño, mucho más de opción múltiple, aunque tiene también su parte de respuestas abiertas y lo sacamos a rodar también. Bueno, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que tuvimos más de 2,000 respuestas de mamás y de papás, sobre todo mamás, un 90% eran mamás, una proporción muy pequeña eran papás, pero también tuvimos un montón de respuestas de la vivencia que estaban teniendo mamás y papás. Después tuvimos otro específico, que apenas lo cerramos ayer, antier, que tiene que ver con unas instituciones de una congregación religiosa, desde preescolar a esta universidad, que no es el sistema universitario jesuita, tengo que decirlo, y también tuvimos casi 4,000 respuestas. En realidad estamos nadando en datos, estamos teniendo una cantidad bárbara de información y ahora tenemos otro que está en proceso, ya al final les haremos el comercial, pero es de la vida universitaria post-COVID, hacia dónde estamos yéndonos. Y bueno, ya, lo que sigue son unas confesiones metodológicas. Ok, pues como ya les comentaba hace ratito, pues la metodología que usamos, decimos es una metodología emergente, es una metodología de emergencia. Seguimos básicamente una intuición, dijimos tenemos que saber, queremos saber, pues vamos a preguntar. ¿Cuál es el universo? Pues el universo es el universo. Podemos llegar a tantos como sea posible y analizar la información que obtengamos y eso es lo que estamos haciendo. Usar nuestras redes académicas, nuestras redes personales, para llegar tan lejos como sea posible y tener información que luego nos permita tener algunas conclusiones. Con los datos que ya hemos recabado, lo que hemos podido hacer es establecer comparaciones. Entonces, ciertamente, pues como estaba cargado de nuestras redes académicas y personales, podríamos decir, hay sobre representatividad de educación superior, hay sobre representatividad de Guadalajara o de instituciones particulares o de una institución en particular. Pero lo que podemos hacer es, gracias a que los participantes, muchos nos dijeron de qué institución eran, de qué país, de qué ciudad. Entonces, podemos desagregar los datos y comparar institución de educación superior A con institución de educación superior B o C, esa institución con el perfil de las instituciones particulares, por ejemplo, o podría ser con las globales, o en tres niveles, ¿no? Una institución con un perfil de instituciones particulares con el perfil global. Entonces, lo que les vamos a presentar a continuación es un poco la comparación, bueno, más adelante tenemos una comparación entre particulares y públicas. Vamos a ver más adelante, mejor me espero con este comentario. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, el caso es que, ahí están los números, se los decimos muy, muy rápido, 4183 respuestas de estudiantes de 14 países, un poquito más de sobre representación de la parte privada, 93% eran estudiantes en la modalidad presencial, 81% eran estudiantes en licenciatura, con la edad esperable cuando se tiene licenciatura, y un poquito más de mujeres que de hombres. Del lado de los profesores, 1,310 respuestas, 12 países, también casi 80% privado, casi 85% estaban impartiendo en presencial, 82% estaban impartiendo licenciatura, hay gente joven de que tiene 46 años ahí en edad promedio, y más o menos mitad de mitad hombres y mujeres, aunque una ligera sobre representación del lado masculino. ¿A dónde queremos llegar con estos datos? Aceptando el sesgo de que tiene más participación de instituciones privadas, más participación de instituciones, de profesores y de estudiantes que estaban trabajando de una forma presencial, y más que nada sobre profesores y estudiantes que estaban desempeñándose en México, como decía Silvia hace ratito, los datos dan para comparar, y la comparación da resultados muy similares. Sí, claro que hay particularidades notables, ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero en realidad, si lo vemos a nivel así, alrededor de lo que nos da el horizonte, son muy, 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 muy parecidas las experiencias. Y bueno, ya vámonos a los datos, porque vamos a empezar a colgar nuestro tiempo. Ok. Una de las preguntas que hacíamos tanto a estudiantes y profesores tenía que ver con las horas que dedicaban a una asignatura. Nosotros les pusimos el ejemplo, una asignatura de cuatro horas que normalmente era presencial, ¿cuánto tiempo dedicabas antes y cuánto tiempo dedicas ahora? Las líneas amarillas, anaranjadas, no sé de qué color se vean en sus pantallas, pero las de ese colorcito, son las horas que tanto estudiantes como profesores dedicaban antes de la contingencia. Y la línea gris son las horas que dicen estar dedicando por asignatura después de la contingencia. El cambio hacia la derecha en sus pantallas es notorio, especialmente en los profesores. Es decir, cuando teníamos 550 profesores que le dedicaban de dos a cuatro horas a una asignatura, pues ahora ya nada más tenemos menos de 300, ¿no? Y el pico está de cuatro a seis horas, pero muchos profesores están dedicando ahora de seis a ocho horas, o sea, el triple de tiempo. Algunos de ocho a diez, muchos más de diez. Los estudiantes también, lo que nos dicen es, pues le estoy dedicando mucho más tiempo a cada una de mis asignaturas. Y claro que eso al final se refleja en sentimientos de saturación que más adelantito les vamos a contar. Bueno, no me deja ver mi propia pantalla. Me paso de este lado. Profesores, como decía Silvia hace un momentito, los profesores se vieron rebasados por todo esto. Esto es una andanada de horas las que tienen que dedicar. Y tuvieron que tomar decisiones acerca de cómo trasladar su curso de lo presencial a esta enseñanza remota de emergencia. Lo que fue muy interesante fue la capacidad de respuesta tanto de los profesores como de las instituciones. Cuarenta y tres por ciento de los profesores, cuarenta y dos punto ocho, refirieron que tuvieron una capacitación institucional sobre educación en línea. Casi cuarenta y dos por ciento dijeron que habían tomado cursos por su cuenta. Esos son como los dos tramos grandes. Es decir, las decisiones que tomaron los profesores se tomaron con base en haber estudiado algo por su cuenta o haber recibido la información de parte de su institución. Son como las dos grandes. Después hay otras menores que son esperables. Haber tenido la experiencia de haber participado impartiendo cursos en línea, treinta y un por ciento, nada despreciable. A pesar de que estaban ellos trabajando o ellas trabajando en ese momento en la modalidad presencial, ya tenían la experiencia, no sabemos qué tan reflexionada, pero sí ya tenían la experiencia de haber trabajado impartiendo cursos en línea. Haber tomado un curso corto, estaba en una cuarta parte de los profesores lo señalaron y el resto son cantidades muy pequeñas y muy esperables. Haber cursado una licenciatura en esa modalidad, dos por ciento, pues sí, casi nadie ha cursado una licenciatura en una modalidad virtual o a distancia. Haber cursado una licenciatura relacionada, pues hay realmente pocos programas. Haber cursado un programa relacionado, etcétera, etcétera. Son como pequeñas proporciones. Lo importante es resaltar la capacidad de respuesta de las instituciones y de los profesores. Ahora sí, vamos a la que sigue. Ok. La pregunta sobre las interacciones. Pues ya sabemos que estar en la universidad y estar en la escuela, como casi en cualquier nivel, la parte de las interacciones sociales es muy importante. Entonces, les preguntamos tanto a estudiantes y profesores cuál era su percepción en cuanto a cómo se habían modificado las interacciones. Entonces, los estudiantes con sus profesores y con sus compañeros dicen que disminuyó tanto la frecuencia como la calidad marcadamente. Es decir, si dicen no me estoy pudiendo comunicar con ellos de la misma manera que lo hacían. Los profesores, aunque sí es mayoría los que dicen que disminuyó, realmente no está tan marcado. Hay ahí como un fenómeno que sería interesante estudiar más a fondo porque los profesores dicen solamente 36% dicen que disminuyó y a la vez 32% dicen que aumentó la frecuencia, por ejemplo, de interacción con los estudiantes. Si comparamos esa misma con la frecuencia y la calidad que los estudiantes dicen tener con sus profesores, pues como que los estudiantes no estaban sintiendo que se conectaban tanto con sus profesores como los profesores con los estudiantes. Ok. ¿Qué desafíos identifican? La pregunta en particular era ¿qué dificultades estás teniendo? y primero les preguntamos a los estudiantes el primer cuestionario que estuvo disponible fue el de estudiantes y teníamos una serie de preguntas cerradas y una parte para preguntas abiertas. La dificultad en general de los estudiantes que más informan tener es que algunos profesores tienen dificultad para usar las plataformas. La pregunta era ¿uno o dos profesores tienen dificultad para usar las plataformas? Es notorio que uno de los mayores desafíos es que el internet se cae o que el internet es pobre y eso es algo que está fuera del control de los estudiantes y del control de las instituciones y de los profesores y de todo el mundo. Pero todos estamos sufriendo de lo mismo. Justamente a lo mejor en este momento alguien está teniendo el sonido interrumpido porque el internet que tenemos en este país es deficiente. Los estudiantes también dicen hay mucho ruido, hay muchas distracciones, 39% de ellos lo dicen y 32% dicen me hace falta un espacio para estudiar, para trabajar, un escritorio, una mesa, un espacio apropiado. También reconocen dificultades propias para usar las plataformas o para este modo de interacción, 27% de ellos. No son tantos, pero sí nos parece importante que hay este reconocimiento. Por el lado de los profesores, la dificultad que más mencionan es la dificultad de algunos estudiantes para usar la plataforma, que puede ser por conectividad, puede ser porque no saben en dónde acceder, tenemos también ahí una intuición que tiene que ver con que los estudiantes estaban un poco confundidos con a qué plataforma tenían que acudir, ¿no? Y entonces se les olvidaba hacer la tarea, se les olvidaba conectarse donde se tenían que conectar. Ellos también mencionan el asunto del internet, que los estudiantes no cumplen con el plan, que tienen distracciones, pero una que fue muy marcada es la segunda que está en esta lista, que son las tareas domésticas propias. Y esa sale de las respuestas abiertas que nos dieron los estudiantes, porque decían algunas respuestas abiertas, es que me traen de chacha, quieren que esté limpiando, mi mamá cree que no estoy haciendo nada, y quiere que me ponga a ayudarle, entonces dijimos, a ver, esto se refleja como en tareas domésticas propias, y sí, efectivamente, los profesores también dicen la carga de trabajo doméstico se ha incrementado, y mientras uno está trabajando, hay que sacar la basura, hay que atender cosas de la casa que normalmente uno no atendería. Y finalmente, pues también reportan dificultades propias, un poco en mayor proporción que los estudiantes, pero también están ahí. Si quieres la siguiente, lo que quisimos hacer aquí fue comparar de los desafíos que identifican los estudiantes, cómo podemos comparar un perfil global, que es el que les acabo de presentar, y el perfil de las instituciones públicas y las instituciones particulares. porque es posible que hay una creencia de que los estudiantes de instituciones particulares la tenían más fácil, y lo que nosotros encontramos es que eso no necesariamente es cierto. Si acaso el lugar en el que quedan estas dificultades se modifica un poco, pero en realidad es lo mismo. Los estudiantes dicen, tengo algunos profesores que les cuesta trabajo, el internet se cae, hay muchas distracciones, me falta un escritorio o una mesa, me falta la computadora, tengo dificultad propia. Llama la atención que son más los estudiantes de instituciones particulares que dicen que tienen dificultad propia respecto de los de instituciones públicas, pero bueno, ahí están los datos. Y en cuanto a los profesores, pues hicimos lo mismo. Y pues también no hay realmente diferencia significativa entre los profesores y profesoras de instituciones particulares y públicas. Vamos, tienen las mismas dificultades. Sí, aquí nada más resaltaría una cosa que ha venido señalando Silvia, que es interesantísimo que en el caso concreto de los profesores, que me parece más notable, señalan que sus condiciones para hacer trabajo académico en casa son mucho más complejas. O tienen que atender, o tenemos que atender tareas domésticas propias, o tenemos que atender ciertos otros distractores, o no tenemos la computadora adecuada, o no tenemos el software adecuado, o no tenemos un escritorio y una mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a la hora que se transfirió la responsabilidad formativa de un plantel universitario a una mesa, un escritorio y una computadora de un profesor, empezó a rechinar el sistema, porque no está diseñado para eso. Hay por ahí un par de testimonios que dicen, oye, es que mi casa es mi casa, yo no tengo por qué tener toda esta serie de aparatos porque mi casa es para mi propio relajamiento y mi propia distracción, no para hacer un trabajo académico, y sin embargo, tuvo que suceder en la segunda mitad del semestre. Ah, sigo yo, ¿verdad? Perdón, Silvia. Las ventajitas del Zoom suelen tapar las cosas. Bueno, a donde quiero llegar es, les preguntamos también, ¿cómo esperarían que fuera su aprendizaje a los alumnos y cómo esperarían que fuera el aprendizaje de sus alumnos a los profesores? Y es interesantísimo este comparativo. Los estudiantes, 56%, casi 6 de cada 10, dijeron que va a ser menor. Hay que decir una cosa, este cuestionario se distribuyó en la semana 9, más o menos, del semestre. Es cuando estaba en pleno apogeo la incertidumbre, las dudas, etcétera, etcétera, y bueno, ahorita les platicaremos un poquito más de lo que vamos a hacer en un futuro cercano, pero bueno, 6 de cada 10, por decirlo de forma redonda, decían que iba a ser menor. 25% decían que era pronto para decirlo, y proporciones menores, muy menores, 5% decían que iba a ser mayor. Cuando le preguntamos a los profesores, los profesores fueron un poquito más cautos, y dijeron, no, pues es que no sé, 40%, 39%, dijeron que era pronto para decirlo, pero también hay una proporción de una cuarta parte, 26%, que dice va a ser menor, es decir, este compromiso que nos cayó de la nada, que nos llegó de algún lado, ha originado incertidumbres por todos, por todos lados, y eso se refleja en la participación de estudiantes y profesores. Bueno, la que sigue. Bueno, fue muy interesante este comparativo, porque mientras, si ustedes ven en su parte izquierda de su pantalla, claro que todos nos quejamos de la saturación de tareas, claro que todos nos quejamos de la saturación de actividades, eso está en todos lados y está incuestionable, los estudiantes refirieron más presencia de emociones y sentimientos con carga negativa, refirieron con mucha fuerza, además de la saturación, el estrés y la frustración, estrés por entregar tareas, por no saber qué plataforma es, etcétera, etcétera, y frustración por lo que nos sucedía, faltan 20 segundos para que cierre la plataforma y esta cosa no acaba de subir, mi trabajo, etcétera, etcétera, estrés y frustración fueron muy los profesores llaman notoriamente la atención y están resaltados allí como en color naranjita, la confianza y la alegría, además de tener que dedicar cantidades ingentes de horas a su trabajo, pero se reportan haber sentido la confianza de estar haciendo las cosas y la alegría de estar tomando un reto, porque fue un reto y fue un reto serio, parece que los profesores y los estudiantes claro, pero yo hablaría más bien de los profesores, pues tomaron el toro por los cuernos y lo enfrentaron de una forma con confianza y alegría, por decirlo de alguna forma, y las emociones y sentimientos menos presentes, pues ustedes lo tienen por allí, indiferencia fue notoria, nadie pudo ser indiferente a esto, pero también los alumnos refieren menos sorpresa, menos relax, menos amenaza, los profesores no tuvieron tiempo de aburrirse en absoluto, desilusión, miedo, etcétera. había una especie de conformidad con la situación que nos estaba presentando, había que entrarle y se le entró, eso es como la síntesis. Y bueno, nos vamos a la siguiente. Bueno, más allá de que había como un sentimiento de esperanza, yo lo interpreto así, pues también les preguntamos a los tanto estudiantes como a profesoras y profesores qué ventajas y qué desventajas percibían de esta situación, como tratando de encontrar, sí reconocer que hay desventajas, pero encontrar alguna cuestión positiva. Bueno, sobre las ventajas, desventajas, otros aprendizajes que han tenido, pues todavía muchísimo material por analizar porque esto se hizo de manera de preguntas abiertas, entonces, pues es un mundo de información que todavía estamos analizando. Más o menos 30% de los estudiantes decían no le encuentro ninguna ventaja, pero también decían no encuentro ninguna desventaja. Del otro 70%, que sí queremos también enfocarnos, a ver, las ventajas que perciben son ahorro tiempo, ahorro recursos, sobre todo en transporte, pero también los estudiantes dicen, estoy aprendiendo a organizarme para hacer mis tareas, estoy aprendiendo a dedicarle la cantidad de tiempo adecuada, a hacerlas con tiempo para entregar, nos parece que son aprendizajes muy valiosos que ciertamente si no hubieran podido, si no hubiéramos estado en esta situación, seguramente no se hubieran enfrentado a ellos. y también reconocen otros aprendizajes, ¿no? Han aprendido a usar plataformas, un mundo de plataformas, han aprendido a darle un uso académico a lo que antes era solamente lúdico, y otra que nos parece muy bonita también es que han valorado de una manera distinta las interacciones con sus compañeros, con sus profesores, están los testimonios que dicen, es que si hubiera sabido que era el último día, y las instalaciones de sus universidades, por supuesto, muchos extrañan salir, extrañan estar en su campus con sus compañeros, con sus profesores. Y de lado, ya nada más para complementar, de lado de los profesores queda muy claro que hicieron, que le pusieron el pecho a las balas, decíamos el otro día metafóricamente, ante esa complejidad grande, los profesores se subieron las mangas y empezaron a trabajar tomando realmente el reto, y ellos mismos aceptan, nosotros mismos como profesores aceptamos que las decisiones se tomaron de rápido con base en lo que se nos presentó, con base en lo que se pudo prever, y aún así ha dado algunos resultados, que hay, como decía Silvia, hay cantidades enormes de datos que no hemos acabado de procesar, pero hablan de que a pesar de la experiencia, vamos a decir, un poco traumática, ha habido buenos resultados, reconocen las condiciones difíciles que en lo personal y en lo laboral están enfrentando, reconocen que una jornada laboral pasó de 10, porque la verdad es que todos los que nos dedicamos a la educación sabemos que las jornadas laborales no son de 8, son de poquito más, pero pasó de 10 a 12, a 14, o sea, en realidad se incrementó sustancialmente la jornada y lo reconocen y se está aprendiendo de ello, reconocen de una forma muy interesante que sus estudiantes están teniendo otros aprendizajes y que ellos mismos están teniendo otros aprendizajes, esa parte se nos presentó como algo muy bonito y la parte de las emociones positivas también nos pareció notorio. Ahora, ¿cuál es la desiderata? Silvia. Bueno, ya les platicaba Juan Carlos hace rato que estamos cerrando, bueno, estamos a medias de preguntarles tanto a estudiantes como a profesores qué se imaginan de esta experiencia universitaria post-COVID. Por supuesto que tenemos como la ilusión de que esto ya, que ya podríamos hablar del post-COVID. Les preguntamos por ejemplo qué le pedirías a tu universidad para el siguiente periodo y entonces por eso ponemos aquí algunos deseos, ¿no? Los estudiantes lo que dicen es pues queremos más paciencia, más empatía y eso se ha reflejado también desde el primer cuestionario que dicen es que necesito que los profesores comprendan, que la institución comprenda, ¿no? Por eso decimos los estudiantes quieren más paciencia, más empatía, quieren mejor comunicación y también es más o menos evidente que prefieren usar una sola plataforma, o sea, dicen la que sea pero una porque sí declaran mucha confusión entre una y otra estar brincando. Balancear las cargas de trabajo es algo que piden incansablemente, ¿no? Es que el testimonio es que el profesor cree que es solamente su clase y ciertamente como docentes difícilmente sabemos la cantidad de trabajo que puede estar teniendo el estudiante con otras asignaturas, pero bueno, la petición sí es como que haya una carga de trabajo más balanceada. Y la otra que tenemos es no prefieren en línea. Una intuición que tuvimos y que esa no confirmamos es que a lo mejor después de esta experiencia los estudiantes iban a encontrar la ventaja del ahorro en el transporte, de estar en su casa más cómodos y entonces a lo mejor iban a preferir moverse a una modalidad de línea y pues no. Los estudiantes prefieren regresar a su institución a las interacciones cara a cara, a estar lo más que se pueda de manera presencial. Y del lado de los profesores también la parte desiderativa, la parte de los deseos solicitan que los estudiantes sean un poco más autónomos. Hay testimonios que dicen si ya les di las indicaciones, ya se las mandé por WhatsApp, ya se las mandé por correo, ya las subí a la plataforma y la locación del control sigue estando en mí. También ven que puede haber una oportunidad para este desarrollo de las habilidades suaves, las habilidades de indagación, de escritura, de argumentación, de lectura, de comprensión, etcétera, creen que puede ser importante que se siga desarrollando. También quieren que haya menos urgencias, menos apagar fuegos y bueno, sí fue un fuego enorme que todavía no acaba de apagarse, esperemos que ya se apague pronto. Y una cosa muy resaltable también fue que los profesores ven oportunidades de aprender de la experiencia y quieren que ese envión, ese impulso de aprender de la experiencia y de estar reflexionando en todo momento cómo le estoy haciendo se continúe y se instale ya como una forma estándar de hacer las cosas. Y bueno, nosotros tenemos nuestros propios deseos. Silvia, ¿le das tú? Sí, claro. Bueno, pues, el primero es que no se desperdicie la oportunidad de reflexionar y justamente pues este trabajo y estar compartiendo lo que hemos estado encontrando a través de este webinar, por ejemplo, pues creemos que es una oportunidad para todos que se recupere la experiencia de los actores, tanto de estudiantes, de los profesores, también de los padres y madres de familia que también llevan su carga en esto y pues que la nueva normalidad, cualquiera que vaya a ser esa, muestre que estamos aprendiendo de esta experiencia, que realmente la reflexionamos, que la recuperemos y nos lleve a otro lugar. Y es que, un complemento nada más, y es que queda muy claro que las instituciones, los sistemas educativos, los colectivos docentes, los individuos, ya sean estudiantes o profesores, que aprendan de esta experiencia, que podamos digerirlo, vamos a estar en mejor posibilidad de hacer las cosas bien en este futuro que nos presente la nueva normalidad. Como decía Silvia, ¿cuál es la nueva normalidad? Nadie tiene ni idea, o sea, no sabemos cómo va a ser, pero ojalá esa cosa que nos presente, esta cosa que se ha robado el mes de abril, dijera Sabina, nos deja experiencias y nos deja aprendizajes, ¿no? Una última idea sobre esto es que estamos viviendo algo que nunca, nunca en la historia de la humanidad, por lo menos reciente, se había dado. Antes había, habían acaecido pues pandemias o catástrofes o lo que fuera en unas zonas muy localizadas o problemas económicos o revoluciones o lo que ustedes me digan, pero era de una forma localizada, ahora es global. Y necesitamos recuperar esa experiencia y que se demuestre que aprendimos de ello. Bueno, en fin, no quiero abusar del tiempo. No sé si nos vamos al espacio para las preguntas de una vez. Sí, claro. Tengo tres comentarios y preguntas que si quieren los vamos a enunciando y mientras damos espacio por si hay personas que quieran expresar comentarios y preguntas también los puedan ir haciendo. Una primero que dice, soy partícipe de considerar que el aprendizaje es intuitivo, como dicen ustedes, y confirma la aportación periódica de, supongo que es Garner, no entiendo ahí lo que dice, ¿cómo consideran potenciar las habilidades didácticas para el docente y de aprendizaje para los estudiantes? Es una primera. Un segundo comentario dice, sería interesante saber cómo afrontaron estas dificultades de los profesores para que pasen un bonito tip. Saludos. Y uno tercero dice, también ha habido traslados de costos al hogar, en casa, por ejemplo, nos llevó el recibo de la luz al triple que lo de costumbre. No sé, ¿alguna reacción al respecto de estas tres? Adelante. Voy primero. Gracias, Silvia. Bueno, sobre la última que es como la que todos sentimos el agujero en el bolsillo, sí, todos los costos se fueron hacia los hogares y no solo en lo económico, que claro que es importante, en lo relacional, todos tenemos que pelearnos por la computadora o las computadoras e incluso muchos hemos tenido que levantarnos muy temprano para ganarle el ancho de banda a nuestros, las personas con las que cohabitamos, ¿no? Sí, efectivamente y sí, 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 siento que es una cosa muy, pues muy llamativa. ¿Sobre qué consejos darle a los profesores? Híjole, lo que pasa es que la vivencia es tan grande, tan amplia y tan individualizada en el mismo sentido que así como que dar un consejo en específico, hágale así, hágale así, me cuesta trabajo. Lo que sí puedo decir con mucha certeza es que tenemos que aprender de la experiencia, tenemos que reflexionar cuáles fueron los grandes aciertos que tuvimos, por ejemplo, muchos de los profesores en un primer momento lo que hicimos fue atiborrar a nuestros alumnos de lecturas, tres, cuatro, cinco lecturas por semana, un control de lecturas, una evaluación, ¿cómo se llama? de opción múltiple y eso ya vimos que no funciona tanto, tanto. En realidad, lo que hizo fue raspar el ánimo de los estudiantes y no tenemos evidencias de que haya mejorado los aprendizajes. Ese tipo de cosas, los grandes aciertos y los grandes, vamos a decirles, errores o aciertos menores son los que tendríamos que estar reflexionando sobre cómo le hicimos. Y el segundo que creo que es importantísimo es, pues, escuchar a los estudiantes. Uno suele pensar en que los estudiantes son estos seres que deben de atender nuestras indicaciones ciegamente porque nosotros somos la autoridad y no, no, no. Los estudiantes tienen muchas intuiciones, tienen muchas cosas que nos pueden decir y escucharlos es como de lo más razonable. La primera pregunta ya se me olvidó cuál era. La primera pregunta decía que ya hay bastantes, entonces, a ver, dice, soy partícipe de considerar que el aprendizaje es intuitivo, como dicen ustedes, ¿cómo consideran potenciar las habilidades didácticas para el docente y los aprendizajes para los estudiantes? Silvia, ¿tuviste a decir algo? Perdón, te interrumpí. Sí, quería reforzar la idea de cómo afrontaron las dificultades los profesores. Una cosa que sucedió muy interesante es que se crearon redes de profesores para compartirse tips, ideas, qué plataforma era mejor y por qué. Y yo creo que sobre, bueno, que ahí hay mucha experiencia por recuperar y ahora también de lo que hemos estado viendo que se habla mucho es de cómo mantener a los estudiantes comprometidos con el curso, cómo hacemos para que los estudiantes se sientan escuchados, atendidos, considerados, que finalmente es algo que también les está haciendo mucha falta. y yo lo que diría es, pues hay que buscar estas redes de profesores que han emergido, ¿no? Así que consulte a su red local de profesores, seguramente hay una. Exacto, perdón, y ya para ir a la primera de las preguntas, ¿cómo hacerle para desarrollar las habilidades a nuestros estudiantes? Yo creo que hay dos caminos, uno de ellos es modelándolo, porque luego sucede lo que en nuestros tiempos, cuando había tesis de licenciatura, pasaban los semestres, llegaba la finalización y ahora sí arranque, se haga su curso, su investigación y durante los semestres no nos habían modelado cómo se hacía, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que desarrollen esas habilidades de lectura, de comprensión, de argumentación, de qué sé yo, si no se las modelamos? O sea, hay que enseñarles cómo lo hemos hecho nosotros, no porque seamos la autoridad absoluta, sino porque somos alguien que ya lo hizo y se puede aprender de esa experiencia buena o mala. Ese es uno de los caminos. Y el otro es, pues es como andar en bicicleta, es aprender haciendo. Es decir, pequeñas entregas, pequeños momentos de dar respuesta a lo que se pide y obviamente todos conocemos el valor de la evaluación. Evaluación en el sentido positivo, no de poner una calificación porque esa es otra cosa. La evaluación en el sentido de qué es lo que estamos obteniendo comparado con lo que esperábamos que se obtuviera y obviamente la retroalimentación es fundamental y creo que en este momento sumando a lo que decía Silvia de consulte a su red local, consulte a su red local de cómo le hicieron para retroalimentar efectivamente y fomentar el desarrollo de las habilidades. Bueno, ya porque veo que están llegando muchas preguntas y no. Sí, si les parece les planteo otras dos preguntitas y vemos comentarios. Una que dijo, esta está un poco complicada me parece, pero a ver, dice, no me deja, me dice, ¿deberían las universidades cubrir los gastos erogados por la educación a distancia de los profesores, el sobrepago de electricidad, internet, etcétera? Les digo que era complicada la pregunta, ¿no? Y luego dice, otra más, dice, ¿qué haríamos para trasladar este tipo de opiniones para los estudiantes de educación básica y o media superior? Y una tercera, así que una vez, ¿dónde se va a publicar estos resultados? Ok, en el chat del webinar, de hecho acabo de poner el sitio en donde están algunos de los resultados ya publicados, entonces ahí pueden acceder. Esto es sobre los resultados. Y me perdí la otra, perdón. ¿Cómo trasladar? Ok. Bueno, sí, sí, perdón, ¿cómo trasladar hacia educación básica o educación media superior esto? Creo que es un poco igual. ¿Cómo hacer para que los niños desarrollen las habilidades que están pautadas en primaria y en secundaria? Pues igual, modelándolo, mostrándolo, haciéndolo, dejando pequeños retos y obviamente retroalimentándolo. Claro que todos sabemos que el currículo sobre todo de educación básica está planteado mucho en términos nacionales, grandes, etcétera, pero todas esas pequeñas intervenciones que se pueden hacer creo que son importantes. Y respecto al tema de que si los costos deberían ser absorbidos de alguna manera por las instituciones, yo digo que sí, pero no sé cómo, no tengo ni idea de cómo puede hacerse, o sea, qué porcentaje de mi recibo de luz es 15, 18, 20, no tengo ni idea. Creo que es algo que en abstracto suena bien, en concreto no tengo idea de cómo hacerlo. Perfecto. Sí, y excede, creo que el alcance de lo que quisimos saber y preguntar. La pregunta es buena, pero... Si les parece, otras dos preguntitas. Me preguntan por el chat, no por las preguntas y respuestas, que si puedes volver a poner, Silvia, porfa, la liga, nuevamente de donde están publicando y también, digo, aprovecho también el comercial y el espacio, disculpen ustedes, pero la versión de educación básica de la investigación, varios académicos de la Ibero Puebla, la Ibero Ciudad de México, la Panamericana, la UNAM, la Autónoma de Guerrero, nos estamos, estamos realizando también un proyecto de investigación específico para educación básica, entonces ahí también les dejamos un link para todos los presentes que sean profesores o directivos que quisieran contar con un diagnóstico en particular de educación básica, también se los compartimos ahí por si quisieran unirse. Perdón por el comercial, ¿eh? Bueno, otras dos preguntas, dice, ¿exploran las opiniones de sujetos que vivieron los dos roles como profesores y como alumnos? Si lo hicieron, ¿qué encontraron? Y otra dice, ¿qué enseñanza nos deja la educación a distancia para mejorar nuestra educación presencial? Déjame empezar con una ironía. La educación a distancia no tengo idea de qué nos haya dejado. Esta educación remota de emergencia creo que nos deja muchos aprendizajes. Es la ironía, no quiero ser grosero de ninguna forma, pero es que lo que hicimos no fue educación a distancia, la educación a distancia tiene una planeación, tiene una concatenación de sucesos que tiene que promover el aprendizaje, tiene un perfil diferente y lo que hicimos fue saltar, como alguna vez decías tú, Luis, echarnos el chapuzón a la alberca y a ver cómo nos va. Entonces, creo que lo que podemos aprender de esta enseñanza remota de emergencia son muchas cosas. Uno, la parte interactiva, cómo planteamos las interacciones con nuestros alumnos y con nuestros colegas. Otro, la parte de aprendizaje, o sea, cómo realmente nos podemos dar cuenta de que nuestros alumnos sí están aprendiendo lo que dijimos que iban a aprender o lo que acordamos, lo que convenimos que iban a aprender al inicio del semestre. Y yo resaltaría un tercer elemento que es el valor real de la retroalimentación. Creo que en este caso en específico, bueno, en todos los semestres, pero en este en específico, creo que necesitamos estudiar muy muy seriamente el valor de la retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación le dimos a los alumnos? Porque fue una, fue, se dio en condiciones muy diferentes. En fin. Silvia, perdón, te interrumpí. No. Perfecto. Paso a otras, hay demasiadas preguntas, yo creo que tenemos todavía espacio para unos 10, 15 minutitos para más preguntas. Dice, superinteresante estos primeros hallazgos, muchas gracias. Un elemento que mencionan que brincó fue el de las tareas domésticas. Esta, esta información la tienen desagregada por hombres y mujeres. ¿Encontraron que es más o menos equilibrada esta respuesta o es distinto dependiendo de, de, del sexo del género? Otra, otra pregunta dice, ¿creen ustedes que después de esta contingencia y cuando se vuelva la nueva normalidad, el sistema educativo debe implementar nuevas materias como inteligencia emocional, educación financiera, cuidado del medio ambiente? Y, una, una última, eh, soy docente de educación media superior en una zona semirural, ¿ustedes creen que hay cobertura, equidad e igualdad en la educación? Entonces, eh, creo que es una, pide alguna reflexión al respecto de este tipo de, de, de escuelas, de instituciones. Y una última, si quieren una última, a ver, que también suena interesante, es, ¿se quejaron los alumnos de que sus profesores les daban o no les daban clases? A ver, pues si quieren yo tomo la primera y la última. Primero, el desagregado entre hombres y mujeres, hicimos un primer análisis y de las respuestas, así como de los datos duros, no había diferencia significativa entre las respuestas de hombres y de mujeres. Entonces, por el momento, no escarbamos más por ahí. Eh, la pregunta esta de las tareas domésticas en el caso de los estudiantes, eh, como no venía como parte de las respuestas cerradas, sino de las abiertas, tendríamos que, tendríamos que escarbarle un poco más. Es posible y sería súper interesante. Entonces, esa la dejo como, como nota pendiente para algo por, por indagar, porque creo que sí, esa y otra podría ser muy interesante, ¿no? Ver qué, qué diferencia hay. Eh, y la última, sobre el alcance a las escuelas rurales, lo que yo diría ahí es, es una realidad distinta. Eh, y ciertamente, eh, sabemos, por ejemplo, que este cuestionario le llegó a estudiantes y a profesores que tienen eh, acceso a las redes, acceso a internet, y muy probablemente no llegó a este, a este tipo de escuelas, entonces, no podríamos tener alguna conclusión al respecto. Esa es la realidad. Yo quisiera resaltar un poquito el, eh, esta idea general, que creo que es parte de las preguntas dos y tres, acerca de que este, esta situación, esta situación pandémica, eh, de transformación rápida de todo, eh, nos llevó a, a cuestionarnos el sentido de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, mientras tenemos una pandemia, mientras vemos gente que está sufriendo, mientras vemos, eh, una economía parada, mientras vemos, eh, miles de cosas sociales, esta desconfianza que hay en las calles, este, que ya todos andamos con cubrebocas dentro del carro con los vidrios arriba, etcétera, 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 para no contagiarnos de nosotros mismos, supongo. o sea, esta serie de elementos que han trastocado la vida social, han trastocado también la vida académica, y deben de, de llevarnos a, a cuestionarnos muchas de las cosas. El otro día bromeaba con un amigo y le digo que mientras, mientras estamos despejando cuestiones, o aprendiendo teorías de la personalidad, están sucediendo cosas allá afuera, y creo que es importantísimo que nos demos oportunidad de reflexionar lo que está sucediendo afuera, y vincularlo con el plan de estudios. Y en ese sentido, voy a, nada más lo digo muy rápido, habilidades socioemocionales, habilidades de investigación, investigación en el sentido de indagación cotidiana, no tanto de conducir un proyecto grandote, etcétera, etcétera. Creo que sí deberían estar tomando un papel más protagónico en los planes de estudio, porque, insisto, si no, cuando llegue la próxima pandemia vamos a seguir despejando ecuaciones. Perfecto. Algunas, algunas otras preguntas. Dice, ¿podrían ahondar en cómo esperan los profesores desarrollar las habilidades suaves de los estudiantes? ¿Se desarrollaron estas en estos trabajos remotos? Otra más, dice, si bien es cierto que como alguien mencionó, mi casa es mi casa, precisamente porque es una situación que jamás se ve debido a nivel mundial, tenemos que ser empáticos y solidarios con esta forma de comunicación que beneficia a ambas partes, estudiantes y maestros. Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de profesores no cuentan con el equipo necesario. Dice, ¿es posible pensar la educación escolar post-COVID o las instituciones educativas deben ir pensando en vivir en todas sus funciones sustanciales con lo que la pandemia le ha exigido a sus dos principales actores, profesores y alumnos? Y una última, ¿han considerado escalar la investigación a nivel institucional? Sistema Jesuita, pues creo que tienen población estudiantil cautiva, pues si hay una colaboración institucional se pudiera pedir como actividad en el proceso de re-inscripción de materias o algo así. Santísima Madre, y creo que todos los comentarios son muy relevantes. ¿Cómo se le puede hacer para entrarle a todo esto? Creemos que, y ahorita te paso la pelota, Silvia, creemos que es importantísimo que las instituciones educativas y los colectivos docentes reflexionen, pero no solitos, creo que tenemos ya mucha experiencia de reflexionar solitos. Creo que ahora tenemos que sentarnos a la mesa junto con padres y junto con estudiantes por esto que decíamos hace ratito, o sea, dicen en mi pueblo que solo el que cargue el costal sabe lo que trae dentro, ¿no? Solamente quien está llevando la carga del aprendizaje escolarizado es el estudiante y hay que preguntarle cómo está, cómo está llevándolo a cabo. Entonces, yo sumaría todas estas cuatro o cinco ideas de necesitamos sentarnos a la mesa porque las condiciones son diferentes. Hace 200 años cuando se inventó la escuela las condiciones eran unas. Ahora, antes del 23 de marzo eran otras, del 23 de marzo para acá son otras diferentes y creo que no podemos, no podernos darnos el lujo de dejar pasar estas oportunidades de reflexión conjunta. Yo ahí lo sumaría porque no... Muy bien. Bien. Silvia. Ok, retomo la pregunta de, decían si se habían desarrollado algunas habilidades suaves. Lo que dicen los estudiantes y lo que dicen los docentes es que sí. Lo que yo mencionaba sobre todo en la parte de gestión del tiempo, el uso de las, de herramientas, como mucho de autogestión. la pregunta que hacían de si había que pensar en una cosa post-COVID o asumir que vamos a seguir viviendo así. Yo creo que justamente estamos en ese momento. Tenemos que reinventar la educación y tenemos que hacerlo nosotros. Nadie nos va a venir a decir cómo lo vamos a hacer. Yo creo que ahí no hay respuesta. Tenemos que hacerla todos juntos. creo que ya ahorita. Muy bien. Dice, buen día, también considero interesante escuchar la voz del personal directivo, ya que ellos realizan a la par actividades pedagógicas. ¿Cómo le han hecho para dar seguimiento a la labor docente? ¿Qué resultados han tenido? No sé si van a realizar algo al respecto. En mi caso, trabajo como director de una escuela primaria. ¿Cómo involucrar a los niños en esta nueva dinámica digital? Y sobre todo a los padres de familia que necesariamente hay que acompañar el trabajo con sus hijos. que por cierto ya les acabamos de poner aquí otra vez la liga de la investigación de educación básica. Preguntan, ¿estará disponible esta videoconferencia o en algún canal de YouTube? Ya les hemos dejado ahí también la liga en particular donde se pueden inscribir si quieren que les llegue la grabación. Se los volvemos a poner con mucho gusto. Y ahí también pueden consultar otros webinars que se han realizado. Dice Soy profesora de primaria mamá de un universitario un alumno de secundaria y un alumno de primaria mi esposo es jefe de enseñanza de historia como padres nos hemos visto en la necesidad de modelarle a nuestros hijos la dinámica de trabajo como dijo el maestro Juan Carlos. Hay algo que también detonó en los profesores de educación básica que fue la creatividad y salir de la zona de confort. Y uno último si gustan dice difiero un poco de la afirmación que se hizo al considerar igualdad de resultados del estudio entre la educación pública y privada principalmente porque entendí que se encuestó un mayor número de participantes pertenecientes a la escuela privada más bien particular ¿no? No sé si tengan alguna reacción. Pues sí si gustan creo que es importante dejar dejar claro y voy a esta última de los resultados si los resultados son exploratorios y como decía Silvia hace un momento pues obtuvimos los resultados que obtuvimos o sea todos sabemos que 67% de la matrícula de educación superior en licenciatura están instituciones en instituciones particulares perdón están instituciones públicas 33% están instituciones particulares y evidentemente está sobre representado igual que está sobre representado México comparado con Venezuela Colombia Chile o Argentina que nos sirve un favor de responder sí lo que podemos decir es que eso es lo que nos dijeron los datos los datos que tenemos en este momento son esos creo no sabe las ganas que tengo yo de meterme a hacer una aplicación de este instrumento en otras instituciones en escuelas normales por ejemplo tengo unas ganas enormes de entrar a las escuelas normales a saber cómo fue la vivencia pero con estos datos en específico es lo que podemos decir y sí estoy de acuerdo que suena sesgado pero pues es lo que dicen los datos Silvia me recordó también la pregunta que hacían hace rato que creo que no respondimos que decían si se podía escalar esto a nivel institucional o a nivel sistema pues también una cosa que nos hemos dado cuenta es que todos muchos nos hacemos la misma pregunta entonces hay una variedad de estudios por ahí el otro día no sé si Silvia Schmelke al rato va a hablar de eso entonces no quiero hablar mucho al respecto pero la doctora Silvia Schmelke presentaba un estudio que hicieron también en la Ibero con resultados muy parecidos y así en otros ámbitos han venido preguntándose cosas similares sería súper interesante poder comparar la información los hallazgos y ver yo la verdad intuyo que lo que vamos a ir encontrando es más o menos lo mismo si les parece un último bloque y despedimos la sesión tres preguntas los catedráticos están considerando algún espacio de capacitación para aprender de este confinamiento para situaciones futuras de estas condiciones y estar preparados para enseñanza remota emergente la nueva normalidad exigirá esfuerzos conjuntos para recuperar lo perdido entre comillas y atender la brecha de inequidad que se pudo haber acrecentado con el COVID como estudiantes ¿qué podemos hacer para ayudarse? y una última dice a partir de sus hallazgos que había ¿qué habría que priorizar en la formación docente? interesante déjeme ligar la primera con la tercera ¿qué habría que privilegiar en la formación docente? es reflexionar y reflexionar junto con otros que creo que es lo que yo recomendaría para la primera de las preguntas es decir así como tuvimos que hacer enseñanza remota de emergencia yo creo que tendríamos que en este momento estar haciendo comunidades de aprendizaje de emergencia o comunidades de práctica de emergencia ¿qué quiere decir con esto? pues juntarnos platicar ¿cómo nos fue? ¿qué nos salió bien? ¿qué nos salió mal? y lo regreso a la tercera de las preguntas ¿qué es lo que tendríamos que estar resaltando en la formación de los docentes? pues eso reflexionar conjuntamente creo que los docentes hacemos muchas cosas muchas muchas y todas muy valiosas pero a veces por andar haciendo otras cosas valiosas se nos queda de lado la reflexión conjunta y la propuesta conjunta y creo que sería muy interesante que en las instituciones formadoras de docentes o incluso en las instituciones formadoras de cualquier tipo de profesional nos nos enfocáramos en desarrollar estas habilidades de reflexión conjunta a mí me encanta la pregunta que hacía alguien que decía como estudiantes ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿cómo cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad? y decían algo de recuperar lo perdido yo creo que está en los mismos deseos de lo que los estudiantes han manifestado de más paciencia más empatía mayor comunicación como encontrar la forma yo la verdad es que les diría eso mismo no podemos esperar que las cosas van a ser como antes y en ese sentido por ejemplo los estudiantes de licenciatura si dicen no me voy a inscribir este semestre hasta que las cosas no sean normales la verdad es que no sabemos cuándo van a ser normales ni qué normal va a ser normal sabemos que las instituciones que los profesores que los estudiantes están haciendo su mejor esfuerzo y en ese sentido yo creo que lo que toca es sí estar muy atentos pero también confiar en que en que están haciendo lo mejor que se puede que las instituciones y los profesores quieren que los estudiantes aprendan más y mejor y lo que pueden hacer para ayudar como estudiantes es decir lo que necesitan y acercarse a su institución y plantearse perfecto una última cosa que se me quedó en el tintero hace ratito que tendría que haberlo dicho antes respecto a los directivos creo que los directivos universitarios o de media superior o de básica o del nivel que me digan han jugado un papel muy importante un poco tras bambalinas pero han jugado un papel muy importante y también es importante recuperar su experiencia y sus reflexiones decía aquel libro famoso de Von Kroge y Ross que los tomadores de decisiones regularmente toman estas decisiones no con base en un análisis pormenorizado de la realidad sino comparando su interpretación gruesa de la realidad con otra decisión que hayan tomado antes con una situación más o menos parecida y creo que es cierto creo que los tomadores de decisiones rectores directores vicerectores directores supervisores inspectores el que me digan tomaron decisiones muchas muy acertadas tengo que decirlo pero con base en su interpretación gruesa y pensando cómo habían resuelto un problema parecido antes y creo que es importantísimo rescatar también la experiencia de la reflexión que han tenido las autoridades y ya perfecto muchísimas gracias bueno pues para cerrar me gustaría leer un comentario que nos pusieron por acá no sin antes agradecer a la fundación Seligson por apoyarnos con la liga para el webinar que si no no hubiéramos podido tenerlo en esta modalidad entonces muchísimas gracias a la fundación Seligson y pues bueno el comentario dice yo quisiera felicitarlos y hacer un reconocimiento a Juan Carlos y a Silvia por su capacidad de respuesta de la contingencia desde esa mirada de investigadores mientras unos estábamos viendo cómo organizamos la nueva realidad ellos ya estaban piloteando instrumentos sumo ahí a todos los equipos de investigación que al tiempo que viven la pandemia no han dejado de trabajar para generar conocimiento útil para las comunidades educativas y para la sociedad en general gracias bueno pues simplemente agradecer a todos los presentes recordarles que se ha grabado este seminario se va a publicar y bueno los invitamos al siguiente webinar que tenemos programado el día de hoy a las 13 horas con la maestra Silvia Schmelkez muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Juan Carlos muchísimas gracias Silvia y nos vemos en el siguiente webinar gracias a todos mil gracias gracias hasta luego